Pues cómo no, aquí estamos presentes y ahí va para que los saluden. Así las cosas, no se alarme porque es parte de la actividad que está registrada en lo que es el semáforo que se encuentra en amarillo fase 2. Así que es parte de la actividad que está registrada justo en este semáforo de alerta. Bueno, vamos a la información que le tenemos preparada. Miren, Itam es un pequeño de tan solo un año de edad que en menos de 15 días ha sido intervenido quirúrgicamente tres veces. Por lo que necesita donadores de sangre, se encuentra delicado de salud en terapia intensiva del Hospital de La Margarita. Así que nos enlazamos con mi compañera Rubi del Razo que nos tiene la historia completa. ¿Cómo estás Rubi? Te saludo, con gusto, buena tarde. En Izuta, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Te voy a presentar la historia de Ana Karen, una madre que está desesperada por su pequeño de tan solo un año de edad. Se encuentra muy grave internado en un hospital y necesitan donadores de sangre. A continuación te presento el siguiente reportaje. El día lunes 21 de septiembre, él ingresó al Hospital La Margarita por una embaginitis. El intestino se le metió dentro del colon, por lo cual era urgente que se operara. Esa fue la primera cirugía. El día 24 de septiembre vuelve a ingresar a cirugía debido a que la cirugía que le habían hecho hubo una fuga. Entonces era necesario volver a reoperarlo para evitar una infección. Todo iba bien, gracias a Dios. Empezaron a bajar algunos niveles en cuestión de la sangre, electrolitos, triglicéridos, pero pues estaba estable. Vale, volvieron a hacer una intervención quirúrgica, esta vez dejando los hematomas, es decir, los intestinos por fuera. Ana Karen es una madre de familia que está desesperada, y es que el pasado 21 de septiembre su vida dio un giro inesperado, pues su bebé de nombre Ita ante tan solo un año de edad ha sido intervenido quirúrgicamente tres veces en menos de 15 días, tras detectar la infaginación intestinal, una afección en la que una parte del intestino se desliza dentro de otra. Fue en horas de la tarde cuando al cambiarle el pañal, Ana Karen vio que estaba empapado de sangre, por lo que lo trasladó al hospital de la Margarita del IMSS. Ese mismo día le realizaron la primera operación en la que le tuvieron que cortar 45 centímetros de intestino. No hubo síntomas antes, no hubo, o sea, no hubo cómo detectarlo antes. Él todavía en la mañana del 21 de septiembre estaba bien, desayunó bien, comió bien. También jugó bien, ya fue a la tarde más o menos como cuatro y media, cinco, que me evacuó sangre. En el caso de mi pequeño, de plano del intestino, estuvo dentro del colon, entonces tuvieron que extraerlo. En la primera cirugía le cortaron 45 centímetros de intestino, en la segunda cirugía le cortaron otros cinco. Ethan no respondió bien a la operación, por lo que tuvo que ser sometido a una segunda cirugía, en la que le removieron 5 centímetros más de intestino. Sin embargo, el cuerpo de Ethan tampoco reaccionó de forma favorable, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por tercera ocasión. Esta vez, los médicos decidieron que la cirugía sería abierta, por lo que los intestinos de Ethan tuvieron que ser expuestos. Aunque en esta tercera operación los intestinos de Ethan comenzaron a responder, debido a todas las operaciones a las que fue sometido, perdió gran cantidad de sangre y plaquetas, por lo que necesita al menos dos transfusiones de sangre al día. Los padres de Ethan solicitan donadores de sangre tipo AB positivo para que él logre ganar la batalla. Es necesario ya la transfusión no solo de sangre, sino de plaquetas, debido a que su nivel de plaquetario bajó. Ahorita mi pequeño se encuentra entre las 24 mil a 30 mil plaquetas. Es un tratamiento, bueno, un procedimiento de cuatro a seis meses, dependiendo cómo vaya a reaccionar mi pequeño, y después de eso volvería a entrar a cirugía para reconexión de los intestinos. Muy difícil. Primero porque no me explicaba el por qué había pasado, pues yo lo veía bien, o sea, cuando estaba bien todavía en la mañana, y de unas horas adelante, pues mi pequeña ya se veía mal. Si usted es sangre AB positivo o conoce a alguien que lo sea y está en sus manos poder ayudar al pequeño Ethan, comuníquese al número 2223-37-2784 o acude al Hospital San José del IMSS de 4 a 8 de la mañana y pregunta por el pequeño Ethan Jaciel Merino Sánchez, quien se encuentra en la cama 5 de terapia intensiva en el Hospital de La Margarita. Con imágenes de Roberto Reyes, Rui del Razo, Noti 13. Amigos del auditorio, pues como ya lo escuchamos en voz de esta pequeña familia, ellos necesitan de su ayuda, así que si está en sus manos poder ayudarlos, toques el corazón. Elisud, esta es la información, nosotros regresamos con ustedes al estudio, muy buenas tardes. Gracias Rubí, buena tarde, así están las cosas.